Que llega un momento en que el planteamiento que pueda ser el Reino Unido diera la impresión de que no ha ocurrido nada. O sea, que hay veces que uno quiere abandonar una comunidad de países que están trabajando en un objetivo común, pero cuando llega el momento de abandonarlo no quiere cambiar tu estatus, nada, respecto a esa situación de pertenencia, cosa, claro, que parece contradictoria en sí misma. Entonces yo creo que España es muy respetuosa con el procedimiento que está siguiendo Europa, está, digamos que detrás siempre de cualquier planteamiento que se pueda hacer con respecto a la demora o no, y no tenemos ningún inconveniente en ese sentido.